Me fuiste infiel y jugaste con mi cariño, como has podido hacerme esto, si yo todo me he brindado. No me expliques los motivos que a otros te han llamado, que no voy a perdonarte, aunque pidas por favor. Olvídate que conmigo te has casado, de los hijos que me has dado, que no voy a soportarte ni un minuto hacia mi lado, te has volado ciegamente. Olvídate en la sintonía del asiento 1.3, te vas a hacer compañía en este sábado con frío. ¿Dónde estará mi primavera? Dice la canción. Ahí arranca esto si es cumbia, quedate enganchado acá al asiento 1.3 Radio FM Master, arranca esto si es cumbia. Con toda la cumbia santafecina ya están los muchachos preparados acá frente a los micrófonos, alistado acá preparando todo, todo el equipaje. Nosotros nos quedamos con vos. ¡Qué lindo! ¡Y estas son las gaitas de Pisa Santafecina! ¡Bien tequilantes! Siento tu perfume al pasar, a tu lado yo me embelezo, y me queman tanto tus besos. Ahí estamos como decíamos recién, que es frío que está haciendo afuera, 13 grados. Tú que no quieres amar, por temor a que llegue el día, en que alguna despedida, marque para siempre el final. Di que sí y sé feliz, si no siempre en el amor, se paga con dolor. Ven a mí y encontrarás un mundo de alegría y de felicidad, para decir adiós a nuestra soledad. Ahí estamos entonces hasta las 4 de la tarde, esto es Cumbia, con la compañía acá de Germán de la Matilde, David Ledesma, por supuesto que les hablo a GMP Cumbias, con el Seba Medina, que está de cumpleaños, le mandamos un saludo a Seba. No vale la pena, lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Sí, sí, sí. No me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena, tus distantecitas, para si no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. No vale la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado, es una miseria. Ahí ya están llegando los mensajes, quedate enganchado con nosotros, como te decía. Puedes mandar tu mensaje, puedes mandar tu WhatsApp. A 0 al 1161, 468325. También lo podés hacer a través de Internet. Claro, tenés que sentarte frente a la computadora y poner triple doble B. FM Master, 113.com.ar. Y en este sábado frío, que no está para salir, quedarte en tu casa ahí, escuchando un poco la radio. Acá vamos a hacerte compañía, vamos a pasarte un poco de buena música. Estamos arrancando hasta primera media hora, con toda la cumbia santafecina de la mano de GMP Cumbias. Te quiero, te quiero. Ahí estamos todos, mi nombre es Germán de la Matilde. Comenzando con estos temitas ahí, con un corazón de madera que tenés, eh. Yo tengo un corazón, no solo está marchito, está destimado por un amor. Yo tengo un corazón. Para todos los que tienen corazón de madera. Mensajes, eh. 11, 61, 46, 83, 25. Hasta las 4 de la tarde hacemos compañía. O si no, también a través de internet, ¿a qué número, a qué página, a qué dirección? Ahí está, como le dicen amigos, Germán de la Matilde. Ya sabés que lo podés hacer a través de internet en el triple doble B. FM Master, 113.com.ar. Ahí está el chat de la radio, donde podés dejar tu mensaje también. O pedir tu tema, acá lo estamos pasando. Saludamos a toda la gente que está enganchada en el chat de la radio. Saludamos a la gente que ya está mandándose un mensaje. Ya enseguida lo vamos a estar leyendo. Hola, Lili. Para vos. Acá está presente mi amigo David Ledesma también. Buenas tardes, David. Ahí estamos. Buenas tardes, GMP. Buenas tardes a todos los amigos que están del otro lado. Bienvenidos. A todos bienvenidos. Tengo el agrado de saludarlos en esta tarde de sábado, un poquito fresca, eh. Un día duró la primavera. Un día volvimos al invierno, van ahí, eh. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buen sábado para todos. Arrancamos otra misión de Tosies Cumbia. A través de FM Master 101.3. Ubicado aquí en la Prida 2940. La ciudad del Talar. Vuelvan a jugar conmigo. Con esa costumbre, esto es Cumbia. Arrancando con el segmento santofesino de la mano de Gustavo Pagani. Alias GMP Cumbias. Andale, no más GMP. Y vaya saludos para el amigo Simi del Trot, Miguel. ¡Vamos a hombres! ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡Cumbia! No aguanto esta situación, en la que a mí tú me enredaste, convirtiéndome en tu juguete, en el cual tiraste después que usaste. Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte, si tú no tienes sentimientos, a mí me sobra para darse. Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana, si tú a mí regresas hoy, ya no podré bailar más yo. Ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas, ya me cansé de ser tu amor. Tan solo un día a la semana, ya me cansé de ser tu amor. Convertirme en tu amante, no era lo que yo esperaba, y tan solo seguí adelante, para ver si esto cambiaba. Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte, si tú no tienes sentimientos, a mí me sobra para darte. Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana, si tú a mí regresas hoy, ya no podré bailar más yo. Ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas, ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana, ya me cansé. No respiras lastimando. Tarde que vas cayendo en mi memoria, está apareciendo tu lindo pelo, tu linda boca, tus lindos ojos. Tarde que vas cayendo en mi memoria, tus lindos ojos. Tarde que vas cayendo en mi memoria. Tarde que vas cayendo en mi memoria, va apareciendo tu lindo pelo, tu linda boca, tus lindos ojos. Tarde que vas cayendo en mi memoria, tus lindos ojos. Ahí estamos en vivo en la radio Quedate en la sintonía de la 101.3 Estamos haciendo estos 6 cumbias Hasta las 4 de la tarde Arrancamos con toda la cumbia santafesina De la mano de GMP Cumbias Están activos los números de teléfono Para que puedan mandar tu mensaje, tu whatsapp Al 11.61, 46, 83, 25 Cuando eras niño ya te quería Cuando fijo, ve, te quiste más Ahora que tengo los años justos Chiquilla mía que va a pasar Te vio más linda que aquellas años Cuando en la escuela te... Hoy vamos a toda la gente que está enganchada y escuchando el programa Al amigo Seba ahí que está en el cumpleaños Al amigo Raúl Baez, a Maxi del Talar A nuestra fiel oyente, Nancy Sánchez Al amigo David Jope, que se ha seguido a estar presente acá en la radio Y por supuesto al amigo Javier Ramón Saludamos a toda la gente que está laburando A las fábricas, acá los muchachos están laburando ahí en tubos argentinos Cuando fijo, ve, te quiste más Ahora que tengo los años justos Chiquilla mía que va a pasar Esto sí es como conmigo Esto sí es como conmigo Esto sí es como conmigo Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Desde entonces me compartiste en el cumpleaños de tu antojo Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Me lo pensaba mucho antes que estoy metiendo Como llegaba a ser el esclavo de tu amor Cerré los ojos a la vida como un sueño Y me robaste poco a poco el corazón Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Si conmigo me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de pantojo Digo de amor, me apasionaba como loco Hoy no te sirvo como juego y ya te va Ya no es igual que el perfume de... Saludamos a la gente de Tucumán, ahí a Eliana Álvarez La gente de la provincia de Tucumán Muchos seguidores tenemos ahí en la provincia de Tucumán Eliana, le mandamos un beso Al amigo Horacio César Borbón A Pía Díaz también Tomé tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy me falta en mi vivir Será mejor que el destino diga así Continuar aunque te olvide Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde el existir Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde el existir Y mi amor si has regresado A pedir por nuestro amor Si lo nuestro ha terminado Hoy te canto mi canción Sí, sí Ahí está, eh Solucionando el problema de los micrófonos Hoy quiero yo cantarte Con mi dulce madre Dueña de mi vida Reina del amor Eres tú lo más que tengo Lo que yo más quiero Con mi corazón Eres tú lo más que tengo Lo que yo más quiero Con mi corazón Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos El tocadisco, eh Como Tienes que cambiar las pubas Que me peguen, eh Sí, sí Tienes que pelusa Ahí estamos La F de Mato El siguiente 1-3 También vía internet, eh Te encantaron Recordándote Saludamos a la gente de Rosario Al ambigo Joan y Tosco A la familia Tosco Ahí de Rosario Le mandamos un abrazo Recordándote Estos cuatro Y en eso Para abocarte Matan mil Dice la amiga Nancy Le mandamos un beso Amiga Nancy Sánchez Y lo siente el programa El reclamar También fin de cantar Que seas feliz En este tu día Mamá Música Música Muchachito, aquí eres tú Quieres cantarme, pero no me engañas vos Tú quieres casarte, yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo tan solo quiero tu corazón, yo no quiero casa Caminante soy, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 ¡Bien, su tercio! 11.61.46.83.25 es la vía de comunicación para que pueda mandar tus mensajes Ya sabés también que lo podés hacer a través de WhatsApp Le mandamos un saludo hoy a Lili de Villa de Mayo A Malvina también ahí, a todos mis sobrinos A Dayana, a Mateo, a Fabricio, a Samuel Sabes que es muy alto para intentar, solo con dolor No insistas No sigas Lejos de explicar toda situación Si no Tienes pa' jugar Ya te han enganchado la sintonía de la 101.3 Seguimos con toda la cumbia santafesina La dulce inmensidad de nuestras vidas En gemas En gemas de matices diferentes Recobran primaveras a mis días Retratan cielo limpio y campo en flor Quisiera ser Amor, amor Junto a tu luz Amor, amor Partiendo espero busco con un ciego el camino sin cruz Pero me embriagas con la música estrena Así se olvida Todas las venas Madera frágil Que no se quema Música Música Tu amor Tu amor Canción Reviven de mi mente sin razón Tan loco que es motivo de atracción Jugando con mis sueños Te recuerdo con dolor Y río de tristeza para vos Salud para el amigo Robert DJ Que estaba ahí afuera de la fábrica Estaba tomando solo el amigo Así que está escuchando la radio Para el amigo Robert DJ Dice que está hasta la serie hoy ahí trabajando Cómo va a estar fin de mes Va a estar lindo, ¿no? A principio Va a tener los bolsillos cargados el amigo Robert Estaba a Robert DJ entonces Que está escuchando la radio Ahí va a estar la gente de la fábrica Hay que sumar para el aguinaldo ahora El último mes queda en noviembre, hermano Lo que tiene la suerte el aguinaldo, ¿no? Salud para todos los monotributistas Salud para Néstor Tulipay Salud para Néstor Tulipay Sí, cuando estás en mis brazos Me siento... ¿Dónde se ve la fiesta de la radio, Germán, eh? Ahí el 7, eh? 7 de noviembre, fiesta de la radio En el Club Arata, ahí en Don Torcuato En el Club Vecinal Arata Cáceres, Buenos Aires, 8.50 Ahí vamos a bailar toda la música de la radio Acá vamos a estar todo presente, ahí, eh? No nos van a cobrar entrada a nosotros, ¿no? Entrada no nos van a cobrar a nosotros No, no, no No, entramos gratis, entramos gratis ¿Vamos para Coto? Ahí está donde vamos a bailar toda la música de la radio Donde vamos a bailar también temas como este, escuchá Para todos, amigos Con mucho cariño Oye, Nemesio ¿Por qué eres tan vago? Te gastas la plata Tomando mucho trago Mira a tus hijos Zapatos no tienen Y tú en las cantinas Borrachos mantienes Niño, borracho 7 de noviembre entonces Todas las viejas de la radio bailando ahí en el Club Arata Antón Torcuato, calle Buenos Aires, número 850 ahí en la ciudad de Antón Torcuato Fácil de llegar, es accesible Así que los esperamos a todos Vamos a bailar un poco de música del recuerdo colombiano Por supuesto, santafesino Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan Al calor de las cumbias y sus tragos pa' tomar Al calor de las cumbias y sus tragos pa' tomar Vamos, suena ese acordeón GMP, eh A pleno las cumbias de Santa Fe Las manos de GMP, cumbias Te recordamos, nuestro medio de comunicación Es el 11-61-46-8325 Mandé tu mensajito, tu whatsapp Saluditos Si necesitan algún temita Algún temita de Santa Fe que quieras escuchar GMP, complace tu pedido También podés mandar tu mensaje A través del chat de la radio www.fmmaster113.com.ar También al Facebook de esto Si es cumbia radio, eh Pasito también al Facebook personal de cada uno de nosotros Gustavo Pagani Germán Navarro David Edesma A través del FMMaster113.com.ar Saluditos para nuestro compañero de Seba Medina Que hoy no pudo venir, eh Un compromiso familiar Hoy va a estar ausente el amigo Saluditos para él, eh Continuamos Hasta la 16 Esto se es cumbia ¡Opa! Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Esto se es cumbia Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bonita Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Ahí está la gente que se está comunicando Mandando sus mensajes Engañas a los hombres En el 1161-46-83-25 También lo podéis hacer a través de WhatsApp Hola GMP Pasamos un tema de los palmeras O los del palmoir Para Mateo, para Fabricio Para Julio, para Samuel Para la gente que se está comunicando Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ahora sí, ahí está el combo completo Te amo con loca pasión Un saludo para la familia Santos La radio está muy buena Dice Micaela Le mandamos un beso Gracias Micaela La radio está muy buena Maldito orgullo, traicionero Maldito orgullo, traicionero Te he quedado sin amor Le llegó un mensajito Me puede pasar un tema Dice, pero no sabemos ni quién es Estamos pasando un montón de temas Sin un adiós Quiste llamarte y no quisiste Y nunca más la vuelto a ver Sabiendo cuánto la quería Tú te ensañaste con los dos Maldito orgullo, maldito orgullo Quedate enganchado en la sintonía De la 101.3 Estamos hasta las 4 de la tarde Haciendo esto hacia escumbia El amigo David Hoppe Acá presente en la radio Buena David Está el amigo David presente Por siempre, fiel oyente en el programa El amigo David Conocí en la taberna Bebí una sopa de vino Me dijo, vente a mi mesa Me dije, vente conmigo Subimos a un mismo cuarto los dos Y hasta al alma nos quisimos Me acompañaste a mi barco Le dije, como recuerdo mi anillo Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu muerto Yo volveré 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 Será mi estrella Si tú me esperas Yo volveré No ha vuelto Con la taberna Por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y alguien Pira por mis recuerdos Si alguno le da una copa Se va Porque le enseñe a mi anillo No es tu una promesa rota La historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu muerto Yo volveré 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 Para el turno Allá en Barranquitas Para toda la vacancia De Villa Hipódromo Y Santa Rosa Maestro Vamos Mirate enganchado La 101.3 FM Master Escuchando esto Si es cumbia Ya enseguida nomás Si viene Germán de la Matilde Con toda la cumbia colombiana Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero Sin ti Sabes bien Corazón Lo que significa Sentir Que También por ti Le mandamos saludos A toda la gente De seguridad De Lindus Club Para toda la gente De seguridad Que está trabajando Ahí en Lindus Club Para Ángel Y para el cobrador Que está cobrando Regalados Dice Para toda la gente Entonces Que está laburando Ahí en Lindus Club Para la gente De seguridad Para Emanuel Aguilar También Y para el cobrador Capaz llegó Un mal momento Está cobrando Regalados Dice Que me Esquizado Encantado Por ti Estamos malas fechas Ahora che Para toda la gente Entonces Que preserva La seguridad En el En Lindus Club Le mandamos un saludo Para los virreros De la criolla San Martín Norte Y la brava Maestro Esto si es Como conmigo Para el amigo Jorge Villarreal Allá en San Lorenzo Cuatro palabras A vos te bastaron Para matar, matar, matar Me aquema ropa Cuatro palabras Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Son las dos de la tarde Cuarenta y dos minutos No te amo